En esta ocasión estudiaremos algunos ángulos que se pueden formar entre dos rectas paralelas y una línea secante o también conocida como una línea transversal. Los ángulos que vamos a estudiar en esta ocasión serán los ángulos correspondientes, los ángulos opuestos por el vértice, los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos. Pero antes veremos algunos conceptos. Este es el vértice. Es un punto donde se intersectan dos segmentos de recta formando un ángulo. El ángulo es el espacio que hay entre las dos rectas y se mide en grados. Depende de la abertura que tengan, ya que si es un ángulo pequeño, pues tendrá pocos grados. Si es un ángulo amplio, tendrá bastante grados. Estas son dos rectas paralelas que mantienen una cierta distancia entre sí. Se pueden prolongar hasta el infinito y se caracterizan porque en ningún momento de su trayectoria se van a tocar ni se van a intersectar a pesar de ser iguales. Y se simboliza hasta con este símbolo que son dos palitos rectos. Ahora sí comencemos con los ángulos. Los primeros ángulos que veremos serán los correspondientes. Nos apoyaremos de estas líneas paralelas y de esta línea transversal. Este punto que está en las intersecciones serán los vértices. Y como podemos ver, ya que la línea transversal intersecta las paralelas, forma varios vértices. ¿Qué los podemos nombrar? Con las letras del abecedario. A, B, C, D, E, F, P, A. Y los ángulos correspondientes se caracterizan porque están al mismo lado de la transversal y miden lo mismo. Un ejemplo. Vamos a empezar con el lado derecho de la transversal. Aquí tenemos el ángulo B. Su ángulo correspondiente sería el ángulo F. ¿Por qué? Porque están al mismo lado de la transversal y también miden lo mismo. Aquí también tenemos el ángulo D, que su ángulo correspondiente sería el ángulo G. Porque igual están al mismo lado y también miden lo mismo. Ahora vamos a pasar al otro lado de la transversal. Tenemos el ángulo A. ¿Y cuál es su ángulo correspondiente? Pues sí, sería el ángulo E. También tenemos el ángulo C. Y su ángulo correspondiente es el ángulo H. ¿Por qué? Porque están del mismo lado de la transversal y miden lo mismo. Y lo podemos denotar de esta manera. Este signo significa ángulo. Por lo tanto, el ángulo B es igual al ángulo F, por ser ángulos correspondientes. Así de sencillo. Ahora tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Estos son bastante sencillos, ya que como su nombre lo dice, son los ángulos del lado contrario, que están opuestos por el punto del vértice. Aquí tenemos el primer ejemplo. Tenemos el ángulo C. Y el ángulo opuesto por el vértice del ángulo C, pues sería el ángulo B. Porque están del otro lado de la transversal y también están opuestos por su vértice. Entonces son opuestos por el vértice. También tenemos el ángulo A, que es opuesto por el vértice al ángulo D. Por la misma manera, que están de lados contrarios y son opuestos por el punto del vértice. Igual en la parte baja, tenemos el ángulo E y es opuesto al vértice con el ángulo G. Y el ángulo H es opuesto por el vértice con el ángulo F. Y los ángulos que son opuestos por el vértice miden lo mismo. Por ejemplo, el ángulo A mide lo mismo que el ángulo D. El ángulo C mide lo mismo que el ángulo B. Y si lo queremos denotar, lo podemos escribir de esta manera. Bueno, el ángulo A es igual al ángulo D por ser opuesto por el vértice. ¿Esto qué quiere decir? El ángulo A y el ángulo D miden lo mismo. Ahora veremos los ángulos alternos internos. Como su nombre lo dice, este tipo de ángulos está alternado. Está un ángulo a la izquierda de la línea transversal y uno a la derecha. Y como lo dice también, están al interior de las paralelas. Por lo tanto, sería el ángulo C, pues su ángulo alterno interior sería el ángulo F. Ya que están dentro de las paralelas y están alternados, uno a cada lado. Por lo tanto, el ángulo C con el ángulo F miden lo mismo. En otro ejemplo, tenemos el ángulo E con el ángulo D. Ya que están dentro de las paralelas y también están alternados, uno a cada lado de la línea transversal. Por lo tanto, también miden lo mismo. Y si lo queremos denotar, lo podemos escribir de esta manera. El ángulo C es igual al ángulo F por ser ángulos alternos internos. Y así podemos denotar los demás también. Y aquí tenemos los ángulos alternos externos. Estos ángulos se caracterizan porque están alternados uno a cada lado de la línea transversal y también están al exterior de las rectas paralelas. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo A. El ángulo alterno externo del ángulo A sería el ángulo G. Y también tenemos el ángulo B. El ángulo alterno externo del ángulo B sería el ángulo H. Ya que ambos están alternados, uno a cada lado de la transversal y también están al exterior de las rectas paralelas. Por lo tanto, estos dos ángulos miden lo mismo. Y si lo queremos denotar, lo podemos escribir de esta manera. El ángulo A es igual al ángulo G por ser ángulos alternos externos. Este video estaba bastante sencillo. Y podemos ver su aplicación en ejemplos que vamos a hacer en un próximo video. Espero que te haya gustado, pero más que todo espero que te haya ayudado. Muchas gracias.